Señor, hoy vengo delante de ti, con mi corazón de niño ante tu presencia, para alabar, agradecer, bendecir y adorarte por el gran amor que me tienes. Recibe mi canto, Dios de mis amigos, como un regalo que nace desde lo profundo de nuestros corazones. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Junto a nuestro amigo Marcelino, caminamos hacia un nuevo conocimiento. Bienvenidos niños de primero básico A, B, C y D, deseando se encuentren bien junto a la familia. Nos volveremos a saludar para activar nuestras neuronas. Hola amiguito, dime, dime, cómo estás. Dime, dime, cómo estás. Todos juntos, muy contentos, nos pondremos a cantar. Todos juntos, muy contentos, vamos a jugar. Toca, 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 ¿Tú estás? Este juego del saludo ya se va a terminar. Este juego del saludo se termina ya, se termina ya. Soy la tía Anita González, hoy nos corresponde la clase número 1, fase 2 de Ciencias Naturales. Antes de empezar necesito que sigan las siguientes instrucciones. ¿Se lavaron las manos? Busque en un lugar cómodo, iluminado y sin ruido. Trae tu cuaderno de actividades y tu texto de estudios de Ciencias Naturales y el estuche con tus útiles. A contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. El día lunes la tía Connie empezó, aparte del lenguaje, también la clase del ramo de orientación, donde el objetivo era conocer diversas emociones por medio del cuento El monstruo de colores. ¿El monstruo de colores? ¿De qué se trataba el cuento? Ah, de un amigo que tenía un desastre de emociones en todo su cuerpo. Nada le funcionaba bien, pero su pequeña amiga le ayudó. Le ayudó a ordenar e identificar cada emoción con un color. Ayer la tía les presentó la emoción de la alegría y hoy nos va a corresponder presentar la tristeza. ¿Qué cosas te ponen triste? Cosas que me ponen triste Cuando no me dejan quedarme con mis amigos Es tan malita Que se vaya mi madre a trabajar Cuando ríen mis padres Ver a mi madre llorar Estar sola Me puse triste yo también ¿Qué podemos hacer? Invitemos A la alegría y la tristeza Junta a trabajar A ver, ¿qué pasa? A ver, es que no lo entiendo Porque a veces estoy bien y otras veces estoy mal Hombre, claro, como todo el mundo Así como todo el mundo Claro Eso es normal Claro que es normal ¿Me lo puedes explicar, por favor? Atento A veces me siento bien A veces me siento bien A veces me siento mal Estar alegre Estar alegre O triste es normal Muy normal ¡Qué guay! A veces me siento bien A veces me siento mal Estar alegre Estar alegre O triste es normal Muy normal A veces me siento bien A veces me siento mal Estar alegre O triste es normal Muy normal Si estoy alegre Me sonrío Y a carcajadas me río Cuando estoy triste Solo quiero que me den cariño Si estoy alegre Yo bailo Y más si bailas conmigo Cuando estoy triste Un abrazo Es lo que más necesito A veces me siento bien A veces me siento mal Estar alegre O triste es normal Muy normal A veces me siento bien A veces me siento mal Estar alegre O triste es normal Muy normal Sentir tristeza O sentir alegría Está bien Hay cosas de nuestra vida Que me van a colocar triste Y otras cosas Que me van a colocar alegre Mañana vamos a continuar Con orientación Presentando una nueva emoción Nuestro objetivo De la clase de ciencias naturales Va a ser observar Y comparar animales De acuerdo a características Como el tamaño La cubierta por corporal Estructura de desplazamiento Y el hábita Entre otras Y para ello Vamos a tener nuestra ruta De aprendizaje Primer paso ¿Qué sabemos de los animales? Continuando Vamos a ver Las estructuras de desplazamiento Y el hábita Vamos a continuar Con un juego Después un desafío Y terminar con un resumen Entonces nuestro primer paso es ¿Qué sabemos de los animales? Pensemos niños Pensemos Pensemos Ayúdenme Ya Los animales son seres vivos Y si son seres vivos Tienen un ciclo de vida O sea Nacen Crecen Se reproducen Y mueren También se reproducen Por huevos Y los vamos a llamar Ovíparos Y si nacen del vientre materno Los vamos a llamar Vivíparos Según su alimentación Se van a clasificar En carnívoros Herbívoros Y omnívoros Carnívoros Si comen carne Como el perro El tigre El leopardo El león Herbívoros Si comen hierbas Frutos O semillas Como el caballo La cebra La oveja El conejo La tortuga La vaca Y omnívoros Si comen carnes Y también comen hierbas Como los peces Oso El hámster El chancho También se van a diferenciar Según su tamaño Y También tienen Distinta cubierta corporal Hay animales Que tienen el cuerpo Cubierto de plumas Otros de pelos Otros de lana De espina De escama Y de piel desnuda Como nosotros Pasando a nuestro Segundo Paso De la ruta De aprendizaje Vamos a ver Las estructuras De desplazamiento Y el hábitat El hábitat Todos los seres vivos De nuestro planeta Necesitan un lugar Donde vivir A este lugar Donde vivir Le vamos a llamar Hábitat Y en el hábitat Necesitan Un lugar Donde se puedan Refugiar Donde obtener Su alimento El agua Donde puedan Relacionarse Entre sí Los hábitats Son muy diversos Y entre ellos Viven diferentes animales Un hábitat Puede ser Tan grande Como un bosque O tan pequeño Como la rama De un árbol Los vamos a clasificar En dos grandes grupos Hábitat terrestre Significa tierra Hábitat acuático Agua Los animales terrestres Viven en la tierra En lugares como La selva Los bosques Las montañas El suelo El desierto Las cuevas La región polar Y los árboles Y entre los animales terrestres Tenemos El gorila El león El oso El elefante La cobra El asbestú La hormiga La tarántula Y para ir De un lugar a otro Para desplazarse De un lugar a otro Como el puma Va a usar Estructura de desplazamiento Como las patas El puma Necesita las patas Para caminar Para correr Para trepar Los animales acuáticos Viven en el agua Como en el mar En los ríos En las lagunas En los charcos Entre los animales acuáticos Tenemos Los pulpos Los cangrejos Las estrellas Los peces La ballena Los delfines Las tortugas marinas Los animales acuáticos Para poder desplazarse Utilizan estructuras De desplazamiento El tiburón Por ejemplo Para nadar Utiliza sus aletas Y la cola Entre los animales aéreos Que utilizan el aire Se desplazan volando Como las ave Y los insectos Entre las ave Tenemos El cóndor El águila El loro Entre los insectos Tenemos La mariposa La mosca Las avispas Pero también Tenemos un animalito Que también Que también Vuela Que es el murciélago Y utilizan Y utilizan estructura De desplazamiento Por ejemplo La gaviota Vuela Con su sala Pero también Camina con sus patas Los animales Los animales Los animales se desplazan Ruta de aprendizaje Que nos corresponde a lo que nos corresponde jugar Y para ello Lo vamos a hacer a través de una canción Se van a colocar de pie Y se van a trasladar De un lugar a otro Según las indicaciones De la maestra Canta Por ese camino Debo transitar Para mi destino llegar Por ese camino Por ese camino Debo transitar Para mi destino llegar Pero ahí no quiero caminar Así que voy a saltar Pero ahí no quiero caminar Así que voy a saltar Saltar Saltar, saltar y saltar Saltar, saltar y saltar Saltar, saltar y saltar Saltar, saltar y saltar Por ese camino Debo transitar Para mi destino llegar Por ese camino Debo transitar Para mi destino llegar Pero ahí no quiero caminar Así que voy a gastear Pero ahí no quiero caminar Así que voy a gatear, gatear, gatear y gatear Por este camino debo transitar para mi destino llegar Por este camino debo transitar para mi destino llegar Pero ahí no quiero caminar, así que voy a marchar Pero ahí no quiero caminar, así que voy a marchar Marchar, marchar y marchar, marchar, marchar y marchar Marchar, marchar y marchar, marchar, marchar y marchar Por este camino debo transitar para mi destino llegar Por este camino debo transitar para mi destino llegar Pero hay, no quiero caminar, así que voy a bailar Bailar, bailar y bailar El siguiente paso de nuestra ruta de aprendizaje es el desafío. Para ello vamos a utilizar nuestra imaginación, nuestra creación. Van a crear un paisaje que tenga los dos tipos de hábitat. En un lado de la hoja van a dibujar un hábitat terrestre a un lado y el acuático al otro lado. Y van a dibujar animales terrestres, acuáticos y aéreos. Luego los van a pintar. Cuando lo tengan pintado van a escoger un lugar de la casa y lo pegan. Y luego se coloca frente a su dibujo y dicen ¡Qué gran pintor o pintora soy! He realizado una gran obra de arte. ¡Soy brillante! ¡Bravo! Continuando con nuestra ruta de aprendizaje, nuestro último escalón es el resumen. El hábitat es el lugar donde los animales obtienen todo lo que necesitan para vivir. Aire, agua, alimento, luz solar y refugio. Los hábitats se clasifican en dos grandes grupos, terrestre y acuático. Los animales, según su hábitat, se desplazan caminando, corriendo, saltando, trepando, arrastrándose, nadando y volando. Para poder desplazarse utilizan sus estructuras, como las patas, alas, aletas, cola, abdomen, tentáculo. Los animales terrestres viven en la tierra, como el león, la hormiga, el elefante, el mono, el canguro. Los animales acuáticos viven en el mar, como la ballena, los peces, el pulpo, el cangrejo, la jaiba. Los animales aéreos terrestres se desplazan por el aire y por la tierra, como aves e insectos. Pero también hay uno, el murciélago, que no es ave y tampoco es insecto, es mamífero. Los animales acuáticos terrestres se desplazan por el agua y por la tierra, como el pingüino, la morsa, el león marino. Ahora chicos, a trabajar y para ello necesitamos su cuaderno de actividades, el texto y su estuche con sus útiles. Esta semana debes completar las páginas 42 y 48 del cuaderno de actividades. Cuando las tengas listas, envías una foto a las tías. Luego vas a dividir una hoja en tres partes. Y vas a escribir los hábitats y vas a dibujar animalito en cada uno de esos hábitats. Luego le sacas una foto y también la mandas al correo de las tías. En el libro de Ciencias Naturales vas a estudiar la páginas 78 y 79. Recuerden que el próximo miércoles los esperamos para la clase número 2, fase 2 de Ciencias Naturales. Cuídense mucho, no salgan de casa, les envío muchos besos y abrazos. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.